La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca avanza en la identificación del empleado del gobierno del estado ejecutado la noche de lunes en San Felipe del Agua, pero no en la localización de los responsables del suceso sangriento. El ingeniero civil Omar Pérez López, de 33 años de edad, fue originario de San Miguel Tulancingo, Coiztlahuaca, y tenía un cargo menor en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, la CEDAPA. A pesar de su baja jerarquía laboral, integrantes de comités pro proyectos organizados lo acusaron de imponer constructoras para favorecerlas con proyectos y obras. Esta denuncia también fue hecha sobre Florencia La Torre, quien posiblemente será llamada a comparecer ante el Ministerio Público. El burócrata fue ejecutado de un disparo en la cabeza frente a las oficinas del fideicomiso de la Alianza para el Campo, en la calle Sabinos y Antiguo Camino a San Felipe del Agua. Dos compañeros de trabajo de la víctima fueron testigos presenciales del crimen. Hasta el momento, la policía carece de pistas de los responsables de los hechos sangrientos. Con información de MBM Televisión.